Dios es nuestro refugio Dios es nuestro refugio Tú, victorioso Salvador Digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz Por tu llaga sano soy Tú, victorioso Salvador Digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz Por tu llaga sano soy Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo has tenido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús Vaya la que es la cruz Que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Que ha tocado con su mano He recibido sanidad Tú, victorioso Salvador Digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz Por tu llaga sano soy Por tu llaga sano soy Por tu llaga sano soy Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Vaya la que es la cruz Que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Que ha tocado con su mano He recibido sanidad Soy sano, soy libre en Jesús Vaya la que es la cruz Que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Que ha tocado con su mano He recibido sanidad Leemos en Isaías 53, 4 Ciertamente Él cargó Con nuestras enfermedades Y soportó nuestros dolores Pero nosotros lo consideramos herido Golpeado, perdidos y humillados Él fue traspasado por nuestras rebeliones Y molido por nuestras iniquidades Sobre Él cayó el castigo Preto de nuestra paz Todos andamos perdidos como ovejas Cada uno seguía su propio camino Pero el Señor hizo recaer sobre Él La iniquidad de todos nosotros Él tomó tu dolor Él tomó tu enfermedad Así que decláralo ahí en el lugar Donde estés Y canta con nosotros Soy sano, soy libre en Jesús Fue allá en aquella cruz Que Él venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Y ha tocado con sus manos He recibido sanidad Señor, aunque estemos Señor Tal vez lejos de uno al otro Señor estamos Vamos bajo un mismo sentir Bajo un mismo espíritu Señor Ese que nos atrae Que nos lleva acercarnos a Ti Señor En estos tiempos Que tenemos la oportunidad De tener intimidad contigo Llevamos más profunda Conocerte Señor Te pido que podamos Ver tu gloria revelada Señor Mi Dios Señor Quiero conocerte Cada día más a Ti Entrar en Tu presencia Y adorar Revelanos Tu gloria Deseamos ir mucho más en Ti Queremos Tu presencia Jesús Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la honra Y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la honra Sea la honra Y el poder Quiero conocerte Quiero conocerte Y la gloria Y la gloria Y la gloria Y la gloria Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la honra Sea la honra Gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Es el tiempo de hablar con el Señor, quiero que me acompañe, no sé su situación, usted no conoce la mía, realmente no sabemos por lo que estamos pasando, pero quiero invitarle que ore conmigo, que ore por nuestra iglesia, que oremos por nuestro pastor, que oremos por todas las personas que están enfermas, pero también oremos por las personas que han perdido y en ese momento tan difícil podamos orar e interceder todos juntos. Señor, te damos gracias porque aunque nosotros no sabemos por qué esto está pasando, Señor, tú estás en medio de todo. Te damos gracias porque nunca estamos solos, podemos estar solos físicamente, pero sabemos que tú estás con nosotros. Y te doy gracias porque a pesar de toda la circunstancia, tenemos tu palabra donde nos podemos aferrar, donde podemos tener esperanza, porque tu palabra dice que tú has vencido al mundo, Señor. Te damos gracias por toda la circunstancia, por cada vida, por cada persona que está escuchando este mensaje, por cada persona que le llegó este video. Te damos gracias porque tú sigues siendo Dios. Y este día te queremos pedir por las personas que están enfermas, te pedimos por esas personas que perdieron sus familiares o sus amigos, te pedimos por esas personas que están solas, que tú estás con ellos. Te pido que realmente puedas bendecir nuestra iglesia, que puedas bendecir la congregación, que puedas bendecir este país. Te pedimos que nos guardes, que cuides nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos hables cada día, porque esta es una oportunidad de conectarnos cada día con tu presencia, Señor. Te pedimos que reveles lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que aunque nosotros no entendamos, tú estás obrando, Señor. En el caos tú estás obrando, Señor. En la paz tú estás obrando, Señor. Y te entregamos nuestras vidas. Te entregamos la vida de nuestras familias, Señor. Te pedimos que obres. Te pedimos por la vida de nuestro pastor, el pastor Renato. Te pido que le des fuerza, Señor, que realmente tú puedas fortalecerlo, Señor, en este momento. Te pedimos por los líderes de nuestra iglesia. Que ahí donde están, en sus casas, Señor, tú puedas bendecirlos. Te pedimos por las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Te pido que tu presencia pueda llenarnos, Señor, de gozo. Que en medio de la tristeza puedan realmente reconocer que tú eres más grande que todos, Señor. Te pido, Señor, por cada una de las personas que estás sufriendo, Señor. Te pido, Señor, por tu sanación, por tu salvación, Señor. Hermano, y ahí donde usted está, pueda realmente decirle al Señor su necesidad. Pueda decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi circunstancia económica, mi circunstancia de salud, familiar. Entregamos todo a ti, Señor. Y quiero invitarle a que pueda compartir este mensaje con las personas que no conocen de Cristo o las personas que están desanimadas. Le pido que pueda compartir lo que el Señor está haciendo en su vida. Y a pesar de ser una circunstancia difícil, este es un momento para conectarnos con el Señor. Es un momento para realmente exaltar su nombre. Te damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que haces. Por todo lo que estás haciendo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Me encanta mucho saber que Dios permite que los hombres como yo y como ustedes, que Dios usa nosotros para compartir la palabra de Él unos para los otros. Esto es una cosa maravillosa y estoy muy feliz que Dios permite que compartimos así unos a los otros. Vamos a orar un poquito. Gracias Señor por este día, por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, por la salvación por medio de Jesús y de su sangre. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias. 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 Filipenses 2. Filipenses 2. Me encanta mucho este capítulo. La Biblia me encanta. Amo mucho la Biblia. Leo mucho. Ya leí muchas veces la Biblia completo desde mi infancia, desde ocho años de edad, desde que yo aprendí a leer. Yo busqué leer. Yo busqué leer la Biblia y conocer mucho lo que está escrito porque me encanta como Dios habla sobre todas las cosas importantes de nuestra vida y él se pone nuestra experiencia a través de su palabra. Entonces, pero Filipenses en este momento, cuando hablamos de oración, cuando hablamos de unidad, esta pasaje es muy importante para mí. En Filipenses 2, a partir del versículo 1 hasta 11, Filipenses 2, 1 a 11. Está escrito así. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, lléname de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo y vanidad. Más bien, con humildad consideren los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, él es Dios, por naturaleza él es Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semellante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó. Por eso Dios lo exaltó. Dios lo exaltó por su humildad. Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo otorgó en el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Mire, esta parte está diciendo para tenernos la misma manera de pensar juntos, los mismos sentimientos, lo mismo parecer, el mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Es tan importante la unidad para Dios. Es tan importante porque no podemos impresionar a Dios con nuestros hechos. Puedes hacer cosas si Dios no se va a impresionarse. Porque Dios sabe hacer mucho más que cualquier cosa que podemos hacer. Él hace más que todo que podemos hacer. Si hacemos grandes edificios, hacemos máquinas y tecnologías, si hacemos grandes eventos y ministerios, si conseguimos juntar mucho dinero para alcanzar a los pobres. Nada que podemos hacer va a impresionar a Dios, excepto una cosa. Dios se impresiona cuando el hombre hace diferente de su naturaleza. Y la naturaleza del hombre es querer cosas grandiosas, mismo ministerios, mismo obras, mismo cuando hacemos las cosas de Dios queremos que sea grande. Porque esto impresiona a nosotros como humanos, esto impresiona a los humanos. Pero ¿qué es contra? ¿qué es diferente al contrario de nuestra naturaleza? Es humillar, ser pequeño, ser simple, ser amable a todos, a los que son renegados, los que son rejectados. Dios se impresiona cuando nosotros abandonamos la voluntad de grandeza y abrazamos la simplicidad de siervo. Y él representó esto en Jesús. Está diciendo que tenemos que tener la misma humildad considerando los otros superiores a ustedes mismos. Cada uno debe tener como la actitud de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza de Dios, Él es Dios, pero Él rebajóse como un hombre, para ser un hombre y obedecer hasta la muerte, tornando siervo. Él cambió su naturaleza grandiosa para ser siervo. Y esto impresiona a Dios. Y el Padre exaltó a Jesús para el punto sumo, más alto. Y nosotros podemos ser exaltados junto con Él. Está hecho en la palabra que cuando nosotros nos humillamos, humillamos en la presencia de Dios, Él nos exalta. Entonces, yo quiero mostrarte la otra parte también. La falta de, cómo es el afecto o el resultado de la falta de unidad en nuestras oraciones. Yo quiero leer Santiago, capítulo 4, versículos 1 a 3. ¿Ok? Santiago 4, 1 a 3. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. ¿Y cuándo piden no reciben? Porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Está diciendo que nuestras oraciones no sean atendidas como buscamos o no recibimos que queremos o que buscamos. Porque buscamos con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, vemos, oramos según nuestra voluntad, con malas intenciones, con guerras y conflictos entre nosotros. Nosotros no vamos a recibir de Dios lo que pedimos. El contrario es cuando hay humildad, unidad y la voluntad de Dios en nuestras oraciones. Dios va a oír a nosotros. Y Él va a conceder lo que buscamos. Muchas veces no nos recibimos que buscamos porque falta uno o dos de estos puntos. A veces no estamos unidos. A veces Dios quiere te regalar lo que pides, pero Él no va a te dar porque está barrada, está impedida los regalos de Dios. Porque estamos en contenda, estamos en conflictos entre nosotros. Y Él no puede presentear, Él no puede regalar y galardoar a hijos que están en lucha, que están peleando. Cuando tienes sus propios hijos y ellos están peleando, no los premia con dulces o con cosas que quieren. A veces van a pedir, a padre, madre, dame un juguete. Y quieres dar a ellos, pero no los dan cuando están, porque están peleando todo el día ustedes. Y cuando se pelean así, no puedo premiarlos con algo bueno. Necesito decir no. No hasta que vas a su hermano y corriges los problemas que existen entre ustedes. Se entienden y cuando los entienden mejor y cuando se perciben que son hermanos y deben amar unos a los otros. Así yo puedo premiarte con las cosas buenas que quieres de mí. Y Dios es un buen padre y piensa mismo con nosotros. Él no quiere regalar para hijos que pelean entre sí, que están en conflictos y guerras. Él quiere premiar y regalar cosas buenas para hijos que están unidos, humildes y buscan su voluntad. Entonces, vamos a recordar los elementos claves de la oración efectiva son unidad, humildad y voluntad de Dios. Otra forma de unidad también tenemos que pensar, no solamente la unidad entre nosotros. También hay unidad en Cristo. Tenemos que estar en amistad con Cristo. ¿Eres un amigo de Jesús? ¿Cuándo vives en su trabajo? ¿Cuándo estás en su casa? ¿Cuándo estás solo? ¿Es amigo de Jesús? ¿O solamente cuando está en la iglesia? No existe esto en la verdad. Está en la iglesia. Somos nosotros, la iglesia. Y si nosotros no estamos en Jesús el tiempo todo, abandonamos Jesús, abandonamos la iglesia. Entonces, la unidad en Cristo también es importante. Debemos tener lo mismo pensamiento, sentimiento, espíritu, alma que con los hermanos cuando oramos y buscamos a Dios. Pero también necesitamos estar conectados con nuestro grande amigo Jesús. Y Él es un buen amigo, un amigo misericordioso, amoroso, está siempre abierto para recibirte en sus brazos. Siempre. Entonces, debemos unirnos a Cristo también. Esto está hecho en Juan capítulo 15, versículo 15 y 16. Vamos a otro. 15, capítulo 15, versículo 15 y 16. Está así. Yo no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los le llamo amigos porque todo lo que mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieran ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y dan fruto, y dan fruto. Un fruto que perdure. Así el padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Si nosotros estamos en él como amigos, porque él nos escogió, nosotros somos comisionados para dar fruto, fruto de amor, fruto de amor. Y entonces, todo lo que nosotros pedimos al padre, él nos dará si pedimos en el nombre de Jesús. No, no adianta. No, no sirve tener el nombre de Jesús y no ser su amigo. Muchos andan con, con el nombre de Jesús, pero no son amigos de él. No conocen él. Es muy fácil y si hay en nombre de Jesús y orar y pedir y buscar, pero no reciben porque no están conectados, no están en Cristo. Nosotros no somos solamente siervos, somos amigos de él. Y él quiere que nosotros llevamos el fruto de amor, de la amistad de Jesús a los otros. Y cuando hacemos esto, cuando pedimos en su nombre, porque su nombre está en nosotros, porque su nombre está en nosotros. Así podemos pedir en su nombre, porque tenemos la unidad, la unidad y tenemos la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Entonces Dios, el padre maravilloso y bueno y compasivo, va a responder nuestras oraciones y darnos lo que pedimos. Voy a leer otra parte aquí, Mateo 18, capítulo 18 y en versículos 19 y 20. Además, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que piden, les será concedido por mi padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. La mejor manera de conocer a Dios es amar a los otros. Porque amor en Juan, primero Juan, primero de Juan 4, 7 y 8 está hecho así, está escrito que si amamos, conocimos a Dios porque Dios es amor. Si no amamos, no conocimos a Dios porque Dios es amor. Quien ama es nacido de Dios y conócelo. Esto está en primero Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Pero cuando no amamos, no conocimos a Dios, mucha gente pide siempre a Dios. Dios revela su fase, revela su belleza, revela su presencia, dame a conocerte. Y Dios ya nos regaló una manera de conocer a Dios, una cosa certera, una cosa que si lo haces vas a conocer a Dios. Amor. Si amas, conoces a Dios. Quieres una revelación de Dios cuando oras, ame a su hermano. Y mi papá siempre dice una frase, él siempre dice así, ora por las personas cuando tienes ira de ellos. Cuando existe una contienda contra alguien, ora por ellos porque es difícil continuar, es difícil continuar en conflicto con alguien cuando está orando por él. Es difícil tener un conflicto con alguien cuando está orando por él. Siempre que oras para alguien con corazón abierto para Dios hacer lo que quiere, pasamos a amar a la persona porque Dios empieza a derramar su espíritu en nuestro corazón. Y pasamos a tener el mismo sentimiento de Dios para esta persona. Mismo que nos molesta a nosotros, mismo que nos enoja. No conseguimos continuar enojados con alguien si estamos orando mismo, buscando la voluntad de Dios por la vida de él. Entonces, cuando sientes enojado por alguien, ora por él y busca de Dios un sentimiento de amor y de unidad. Mismo a los impios, mismo a los que no conocen a Jesús. Mi papá siempre me dijo esto, está enojado, ora por él. Es difícil continuar enojado después de orar por alguien. Vamos a volver a los elementos, elementos claves de la oración. Unidad, humildad y voluntad de Dios. A veces oramos por milagros. Piensamos que milagros irán convencer al mundo que Jesús es de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús cerca de esto? De orar y buscar milagros. En Juan 13, versículos 34 y 35, Jesús habla sobre cómo el mundo va a conocer a Jesús. Piensamos, ah Dios, yo quiero tener el poder de sanar las enfermedades. Yo quiero poder tener el poder en mi oración para que lloran, para que se callen delante de Dios cuando yo predico. Buscamos mucho poder, pero no es esta la manera en que Dios quiere ser conocido al mundo. Es por eso que nosotros no recibimos este poder. Porque buscamos poder de Dios para probar para los otros que Jesús es Jesús, que somos de él. Yo vino de la parte de Dios porque así él me dio poder. Este es el sentimiento de Simón, el mágico, que Pedro corrigió porque él amuestró, porque él dijo, Ah, dame el poder de poner las manos y ministrarle el Espíritu Santo para los otros porque así pueden. Estaba hecho en los hechos de los apóstolos. Está escrito que este Simón convencía a las personas que venían de la parte de Dios con sus mágicas. Y Dios no se agrada, Dios nos encanta con esto. Jesús, en Juan 13, 34 y 35, Jesús nos enseña cómo él quiere ser visto en nosotros, en nuestras vidas. No por milagros, no por poder, no por señales. Mira cómo él quiere. Vamos a leer. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo les he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos. Sí, se aman los unos a los otros. Todos sabrán que son mis discípulos. Sí, sí, se aman los unos a los otros. La condición para que el mundo conozca a Jesús y para que el mundo sabe, para el mundo saber que nosotros venimos de la parte de Dios, venimos de Dios. No, son los milagros y el poder. Y sí, son, es el amor y la unidad que tenemos juntos. Si quieres tener una oración poderosa, quieres estar juntos y cerca de Jesús, quieres conocer más efectividad en su oración, quieres alcanzar mayores cosas con Dios, entonces aprenda los elementos claves de la oración. La unidad, la unidad, la humildad y la voluntad de Dios. Tenga esto en sus oraciones. Siempre mantiene esto en sus pensamientos cuando está orando. Órale segundo estas cosas. Esté unidos los hermanos. Corrige sus problemas. Deja de enojarse. Quita sus peleas con las personas y busca la unidad. ¿Amén? Es esto que yo quiero compartir con ustedes. Vamos a orar entonces por la unidad. Vamos a orar por el milagro que irá a convencer al mundo. La unidad entre los hermanos. Vamos a orar por esto. ¿Quieres que su oración sea más efectiva, sea más poderosa? Entonces voy a orar con usted ahora. ¿Ok? Dios, gracias por nos revelar su palabra. Gracias por dejar los secretos de oración, los secretos de cómo alcanzar las cosas en ti, Jesús. Gracias, Señor. Buscamos, Señor, que el Señor revela su voluntad para nosotros y envía su Espíritu Santo para nuestros corazones para que podamos orar juntos, unidos a Cristo, unidos unos a los otros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a humillarnos delante del Señor para que el Señor nos exalta, para que no exaltemos nosotros por nosotros mismos, para que no seamos humillados por los otros o por ti, Señor. Queremos ver su gloria y para ver su gloria necesitamos, Señor, estar en ti. Y necesitamos estar conectados, ser amigos de Jesús, estar juntos de Jesús en oración, estar unidos a nuestros hermanos en oración y conocer la voluntad de Dios en nuestras oraciones. Toca en mis hermanos ahora, envía su Espíritu Santo ahora, revela este secreto para los corazones, ayuda a que cada uno sea más frutífero, sea más efectivo, sea más poderoso en sus corazones con este secreto, Señor. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, gracias, Señor, te amamos, Señor, sea alabado, sea exaltado porque el Señor siempre es digno, es digno, Señor, mismo que no responde, no contesta a nuestras oraciones, Señor. Mismo si un día el Señor decida decir no para toda oración, sabemos que el Señor no va a hacerlo, pero si lo hace, todavía es digno que adoremos a ti, Señor, sin mismo recibir nada de ti, pero recibimos tanto, recibimos mucho de ti, porque el Señor es un buen padre, un buen padre y nos ama. Y cuida bien de nosotros, gracias, 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 que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, que las dulces consolaciones del Espíritu Santo estén en sus vidas, que oren efectivamente, que Dios les oye y que oremos siempre juntos con el mismo pensamiento, con el mismo corazón, así como Jesús está en nosotros. Que seamos unidos a Cristo y unidos unos a los otros, en nombre de Jesús. Amén.